Hoy sí, respira gordo, no te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa, nada, 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 tranquila Sí, gordo, tranquila ¿Quieres pensar en algo bello, bebé? Ah, no, tampoco ¿Qué? ¿Iniste mis sentimientos? ¿Qué hay que hacer con los dedos? ¿Ah? Nada Ay, no No veas la aguja Sí, solo, no, no, ni volteas a verte el brazo ni nada de eso Ah, no, si es una aguja bien chiquita, yo como no la uní Ay, Dios ¿Ah? ¿En eso? En donde sea Ahí en eso te van a poner En eso te van a poner Sí Sí, dame la mano gorda, dame la mano Es que te vas a morir gorda, pero es que, que la, pero tranquilízate Sí Dale, 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 se vale llorar también ¿Sos muy guerreros? ¿Sos muy guerreros? No, aquí no ¡Bien! Sí, somos guerreros porque media vez te la pongas Ya le voy a salir las lágrimas Mira las lágrimas Tranquila Tranquila Agárame el cartoncito ¿El qué? El cartoncito, eso Ahí está ¿Dónde está? ¿Qué? Mira así también Sí Nunca había visto a la Ivana así, yo Vaya gorda, ya estuvo, ¿ve? Ya estuvo, mira, ya estuvo, ¿ve? Más la lloras Más la lloras Más la llorando Más que llorando, ¿verdad? Nunca había visto a la Ivana llorar Más la llorando Ahí sí, ya nos vemos ¡De verdad!